Buenos días, buenas tardes ya, señor presidente, señores asambleístas. La verdad es que no sé si sentir tristeza o sonreír de oír cada participación. Y aquí hemos hablado de incoherencia, sin embargo, la estamos mostrando a cada rato. Mezclamos una cosa con otra, tratando de confundir. Hacemos acusaciones libremente, tanto en el Pleno de la Asamblea, como en medios de comunicación, cuestionando la seriedad con que ha trabajado la Comisión de Justicia. E inclusive con acusaciones de haber cambiado los textos, que parece que no leyeron. Orden, por favor, señores, está interviniendo la asambleísta Pierina Correa. Piden respeto, hagan lo mismo, por favor. Les ruego, por favor, siga asambleísta. Gracias. Ahora, ojo, han hecho acusaciones abiertas, la acaban de hacer aquí en la Asamblea, pero también la han hecho en medios de comunicación, diciendo públicamente que se han cambiado los textos. Pero les recuerdo que esas acusaciones hay que sustentarlas, por si acaso. Además, aparte, el proceso llevó ocho semanas. Entonces, no es concebible que en un trabajo de ocho semanas digan, no nos escucharon, han hecho lo que les ha dado la gana, están legislando con dedicatoria, y nadie se atreve a decir aquí el nombre del famoso beneficiario, que ya les voy a demostrar por qué no lo es. Entonces, todos dicen, el prófugo, aquellos que están ahí delinquiendo, señores, 25 sentencias de la Corte duermen el sueño de los justos desde 1994. Y si hablamos aquí de defender los justos, de respetar la presunción de inocencia, de respetar los debidos procesos, también hay que hablar de respetar los derechos humanos. Porque hoy les está tocando a otras personas, pero en cualquier momento, Dios no quiera y los proteja, puede pasarnos a cualquiera de los que estamos aquí, a cualquiera de nuestros familiares, amigos o conocidos, porque nadie está exento de estar involucrado en estas cosas por comisión, a propósito o por accidente. Señor presidente, sí quiero decirle con todo cariño y respeto que lamento su decisión de insistir en que hoy día se tome votación, cuando había una propuesta de tomar un poco más de tiempo, como se ha hecho en otras ocasiones, para tratar de revisar, consensuar, escuchar, aunque les repito, 28 semanas han estado, 8 semanas han estado trabajando. Entonces ha habido tiempo más que suficiente para debates, análisis, discusiones, propuestas, recomendaciones, críticas, de todo. Y no solo de quienes integran la comisión, sino de todos quienes integramos la Asamblea Nacional. Entonces no es correcto venir hoy a decir, no sabíamos, queremos archivar, porque para trabajar un nuevo proyecto, cuando tuvieron la oportunidad, cuando a mí me interesa un tema y quiero participar, yo busco a la comisión, pregunto, asisto a las comisiones, a las sesiones y presento mis recomendaciones, más allá de que en el debate sean consideradas o no. Así es que todos debemos de asumir la corresponsabilidad en la construcción de leyes que se hacen aquí, en la Asamblea Nacional, más allá de que seamos o no miembros de la comisión. Ahora, ha habido algunos casos, pero, ah, una aclaración, por si acaso, a Anita Galarza, miembro de mi comisión, además. Te has referido, sin mencionarlo, pero todo el mundo sabe que la referencia es a mi hermano. Él cuestionó, en su momento, a quienes integraban, no a la institucionalidad, a quienes integraban algunos organismos del sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y sabes qué hizo la fiscal? A la que ustedes casi le levantan un monumento hace pocos días aquí en la Asamblea, revisa la entrevista con Carlos Rojas. También dijo, y se oponía, y declaró inconstitucional, los que quisiéramos incluir en el punto de revisión, el asumir los informes de los organismos de derechos humanos que son de obligatorio cumplimiento. Son vinculantes, porque somos firmantes y ratificantes. Ella también dijo que atentaban contra la soberanía de nuestro país. ¿Será que a lo mejor se están poniendo de acuerdo finalmente el Rafa y la Dianita? No sé, pero han coincidido en esa opinión. Así es que cuidado con lo que aseveramos sin tener toda la información correcta. Por otro lado, ojo, en la propuesta de moción presentada por la Asamblea de Ista Araujo, están sacando todo lo que tiene que ver con la consulta popular. Yo entiendo la finalidad de cumplir con una oferta de campaña, pero si la vía previa es la Asamblea, con la aprobación de estas reformas, que se implementan mucho más rápidamente que lo que implica una consulta popular, más allá del costo de los 60 millones que deberían de estar siendo destinados para ayudar a todas esas poblaciones que hoy sufren los estragos del fenómeno del niño, crónica de muerte anunciada, y siguen adeudando a los GATS que no tienen cómo enfrentar esta emergencia. Pero volvamos a las reformas. Han dicho, yo puedo estar de acuerdo porque sí hay personas inescrupulosas que pueden manipular información confidencial, pero no podemos sustentar el tema del levantamiento o no de la reserva de la investigación previa sobre el texto de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia debe estar a lo largo de todo el proceso y hemos visto más de un proceso en que ha sido continuamente vulnerada, sin hablar de que muchas veces las filtraciones provienen de círculos cercanos de la misma fiscalía, pero eso lo podemos pasar. ¿Qué pasa? El incremento en el catálogo de delitos, perfecto, hay nuevas realidades, hay nuevos delitos como el coyoterismo decidido aquí en la Asamblea Nacional a partir de la aprobación de la ley de trata y tráfico, es necesario. La prescripción o no de algunos delitos, hay cuestionamientos en cuanto a la constitucionalidad del mismo, para mí es discutible, pero algo en que se ha centrado fundamentalmente, y aquí todo el mundo dice, todos estamos en contra de la impunidad, ¿es correcto? Todos estamos en contra de la impunidad, pero cuando las sentencias son, dentro del debido proceso, en un estado de derecho, sin forja de pruebas y sin veredictos como influjo psíquico, que para unos funciona y para otros no, entonces sí hay que revisar vulneración, no solamente de cosas, de hechos, de pruebas, de procesos, sino también de vulneración a los derechos humanos. ¿Qué es el recurso? Y no sé, señor presidente, si me puede rápidamente permitir compartir unas láminas. La justicia ecuatoriana tiene las instancias, los recursos ordinarios, sentencia a cargo de la Fiscalía... Perdón, asambleísta que la interrumpa, discúlpeme, ya pasó las láminas acá... Se hace rato, yo estuve ya notada... Proyecte las láminas que pide la asambleista Perina Correa. Ya, igual voy avanzando para que me alcance el tiempo. La sentencia la impulsa la Fiscalía, la deciden los jueces, obra-prueba. La apelación es la siguiente instancia, cuando hay inconformidad, sea de la persona que está siendo procesada como de Fiscalía, y la decide la Corte Provincial. Hoy la Corte Constitucional, ante diferentes hechos, ha dispuesto el recurso de doble conforme, que lo resuelve la Corte Nacional. Esos son los ordinarios, pero existen también los extraordinarios, entre los que están el recurso de casación, que ya no ve pruebas, sino procesos, y que termina o no con una sentencia ejecutoriada en firme o una declaración de inocencia. Y el único recurso que queda dentro de los extraordinarios se llama revisión, para el cual hay que cumplir, para activarlo hay que cumplir algunos requisitos, entre esos pruebas nuevas, hechos, circunstancias que permitan pensar que la sentencia hecha en las instancias ordinarias tuvo fallos y permite su revisión. De queda un minuto, asambleísta, disculpe. Sí, por eso quería... También somos firmantes, y lo dice la Constitución, no yo, y estamos obligados a implementar las sentencias y decisiones de los organismos de derechos humanos. ¿Qué mejor mecanismo para garantizar los debidos procesos y el respeto a esos derechos humanos considerados vulnerados que hacerlo a través del recurso de revisión? Están las dos figuras en la Constitución y en el Código, no estamos inventándonos nada, pero es la forma de legitimar un mecanismo que permita la justa defensa de los derechos. Por si acaso, ni con influjo psíquico, mi hermano tiene todavía las sentencias de la Corte Interamericana, así es que no hay impunidad, porque esos recursos pueden terminar en ratificación de una sentencia o en una declaratoria de inocencia. No engañemos al pueblo, aquí estamos todos para luchar contra la impunidad, pero también para dar respuestas en temas de seguridad al pueblo ecuatoriano. Y este recurso de revisión obra para cualquiera, no para Rafael Correa, para cualquier ciudadano que sienta vulnerados sus derechos y considere injusta una sentencia. Actuemos con coherencia, los llamo a todos. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el asambleista Vicente Tallano. Gracias.